Hola, soy Lautaro Hola, soy Lesnico Hola, soy Bautita Bueno, nosotros llegamos acá hace 12 años a la localidad de Taliba Nosotros somos tamberos Somos de La Paz, Entre Ríos y vinimos a buscar por trabajo acá a la zona y terminamos hace 12 años acá en la localidad en Galisteo poquitos meses después un día vengo a hacer una ecografía porque estaba sospechando que estaba embarazada y me encuentro que tenía 3 en la panza Yo ya tenía 2 niños tenía una Agustina que tenía en ese momento 8 años Gonzalo de 4 años y un embarazo múltiple una familia de ser 4 a pasar a ser 7 era mucho, o sea, mucha sorpresa muchos cambios, una revolución para la familia que nos cambió la vida Bueno, yo me hacía los controles acá en el zanco local de acá de Taliba a los 6 meses me derivaron a Rafaela por ser un embarazo múltiple y de alto riesgo de la localidad de Rafaela al detectar que una de las bolsas tenía ya una debilidad porque tenía 2 bebés en una de las bolsas y en la otra bolsa tenía un bebé me derivaron el 9 de diciembre a la ciudad de Santa Fe al hospital Iturraspe ahí me tuvieron internada el 12 de diciembre a las 12 de la noche me dijeron mamá, mañana te hacemos la cesárea y sacamos a los bebés porque ya no pueden aguantar más tiempo adentro y el 13 de diciembre me hacen la cesárea Estuvieron 22 días en incubadora y bien, todo favorable siempre aumentando nunca se le detectó ningún problema de salud estábamos en la época de Navidad en la época de Año Nuevo pasamos todo eso yo tenía la familia partida en dos porque tenía a mi esposo en el tambo trabajando a mis otros dos hijos chiquitos en casa era todo un revuelo una situación linda y a la vez triste de tener que estar allá lejos de mi casa los triches el 6 de enero van a ser 10 años que fueron dados de alta del hospital Iturraspe entonces yo les propuse ir a conocer nuevamente el lugar a visitar y llevar lo que es agradecimiento al hospital de cosas que ellos necesitan o que cosas que nos brindaron en ese momento cuando nosotros estuvimos allá y lo necesitamos desde el bolsito a cada uno con ropa nos han brindado la leche que ellos necesitaban el pañal todo entonces ahora queremos ir para Reyes queremos llevar leche fórmula que es lo que ellos necesitan para los bebés pañales recién nacidos pañales pequeños y sabanitas para las incubadoras así que invitamos a la gente de la localidad que por ahí tenga ropitas de bebé y nos quiera alcanzar para que nosotros llevemos también lo que ellos quieran hacer llegar a los bebés yo me acuerdo de ese momento como si fuese ayer que si necesitaba una media decía no tengo media para Francisco y me traían y me daban o pañales y me brindaron todo y te cuidan y tenemos también sepa la gente que en el hospital Iturraspe cuenta con una casita para las mamás que también ahí me dieron mucha contención tenías una cama tenías un plato de comida y contención de los especialistas ahí porque la situación de estar en un hospital cuidando a tu bebé en una sala es es mucho y bueno así que tenés mucha contención y bueno queremos ir visitar y llevar un poquito de amor con un poquito de amor y 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